buenos días buenas tardes y buenas noches amigos pescadores aquí una vez más amigos sergio de los perros de la pesca trayéndoles un vídeo más esta vez me vine a pescar después del trabajo aquí a Dana Point me queda cerca como 15 13 minutos del trabajo y pues vine a divertir un rato pues ahorita vamos a ver qué cae vamos a probar suerte y pues gracias por siempre ver mis vídeos y pues espero que caiga algo para traerles alguna captura no siempre gracias este es mi primer tiro así que ahí va vamos a ver si sale algo y tenemos la primera de la tarde una bonita opalai una bonita opalai también hay unos ojitos azules son muy chiquillas así que va para atrás listo ahí estamos me cayó la primera y traemos ya la segunda y es una rojita una rojita una rojita esto es un garibaldi vamos a ver si podemos sacarlo sin lastimarlo pero tenemos que dejar ir lastimarlo tanto porque hay que dejarlo y recordarse que está protegido por la ciudad este anaranjado bueno hasta agarramos uno pero está muy pequeño una miniatura de calicopas bueno hasta agarramos uno pero está muy pequeño una miniatura bueno hasta agarramos uno pero está muy pequeño una miniatura bueno anda parece que atrapamos un pescado vamos a ver qué es jajaja un sandbag no lo trajimos ahora sí que ya está el canto a ver nos trajimos robados señores no está acabamos de sacar ahorita vamos a ver vamos a ver qué es 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 se siente que pelea bastante se siente buena la pelea con esta una perch también señores una bonita perch así que de buen tamaño ya está miren ahí está me acabo de agarrar ahora sí que a ver si lo pueden apreciar ahí miren el tamaño de mi pie bueno vamos sacándolo de una vez con la caña que tengo se siente pero bonito bonito como pelean estas o bueno cualquier pescado ya de este tamaño para arriba se siente que pelean bien bonito me traje esta vez una caña de 6 acción media de aguantas de 6 libras a 12 libras y pues la verdad se siente bien bonito cuando jalan al fin se prendió algo en esta un macro ahí está bueno algo es algo y moqueta se prendió aquí de cero no que bueno que bueno que se prendió un macro aunque sea ahí está esto ya va a servir de carna ahorita bueno parece que ya tenemos otro va a ser un macro yo pienso vamos a ver si y si y si es un macro ahí viene ahí está bueno al parecer se están activando los macros ahorita ujú esto un macarol listo un macarol 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 No, parece que traemos algo ahorita Y pues ya, con esto, si lo llevo a sacar, vamos a despedir el video con este A ver, pescado esto, pescado esto O una sardinita, bueno, así le digo yo, sardinita pero no sé Chiquillo, chiquillo Y con esto despedimos el video, muchas gracias por verme y pues hasta acá Gracias, como siempre, deje su like No olvide dejar su like, comentar y compartir el video Hasta luego